Concluimos, este es un acto importantísimo porque tiene que ver con el consumo de los alimentos básicos para la gente. Es realmente muy importante que se haya suscrito este acuerdo y que sea mediante consenso. Entonces, fue un acuerdo, no hay imposición, no hay ninguna medida coercitiva, fue a partir de convencer y de persuadir y por la voluntad de ustedes de ayudar. Entonces, esto va a tener un efecto muy positivo, nos va a ayudar, estoy seguro, a partir de ahora para ir controlando la inflación. Bueno, ya logramos este propósito, no aumenta el precio de las gasolinas, no va a aumentar el precio del diésel, no aumenta el precio de la luz y no aumentan los precios de alimentos básicos. Esa es la esencia.